Hey que tal duelistas, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Delete Elite Sports trayendo de regreso el formato de dibujo después de un año de ausencia estamos haciendo un boceto para hacer al faraón, al yugi estamos haciendo el boceto en verde para poderlo distinguir posteriormente de lo que se haga después en otro tono ya sea rojo o negro como veremos adelante ahí elijo la posición de la mano, la cual no me gusta en el momento pero después que la vi, me agradó como, oh si esa mano hubiese quedado bien, pero pues no, la borré y la volví a hacer de nuevo mal y la volví a borrar y en mi afán de querer hacer mejor, siento que me equivoqué un poco ahí la hice en una posición quizá más sencilla pero en cuanto a perspectiva, porque el otro era darle más que nada perspectiva pero siento que quedó un poco larga la mano lo cual en cuanto a anatomía, yugi no está del todo mal porque tienden a alargar las extremidades en la serie aquí decidí cambiar el tono de verde del cabello porque sentí que se pudo haber confundido con el tono de verde del resto del boceto burdo este que hice porque si no quería errar en el cabello, que es algo muy complicadillo porque tiene ese diseño retro, ese diseño antiguo de anime donde era más como caricaturesco, puedo así decirlo ahora cambio a hacer el paso, más bien hacer el boceto del boceto en rojo, ya más detallado para poder ubicarme mejor con lo que va a ser el entintado o el color negro más bien ahí hago sus hojasos de fuego y como pueden ver ya va agarrando forma, ya es yugi se veía un poco desde antes con el cabello porque pues ese cabello es inconfundible y es súper tedioso dibujar no sé como lo hace Kazuki, o lo hacía intentamos hacer el trazo lo más preciso posible para no errar en el entintado final porque es tedioso este cabello, tedioso de hacer y pues básicamente ya está la cabeza ahora su rechita y continuamos con el resto del trazo la carta que usé aquí en su mano la que puse en su mano más bien es la de Art Fight porque quería variar un poco el diseño porque la carta tendría que ser, no sé, la típica de Duel Monster o pudo ser también la real, la parte de atrás de la carta real, la física pero pues dije, hay que variarle ahí borro por donde pasa el cabello que es algo que en muchos estilos de anime no hacen supongo que para ahorrar trabajo al animador si saben esto de que se ve el ojo a través del cabello siento que es un poquito poco realista pero pues, digo, se ahorran ahí un poco de trabajo los pobres que animar se ve que es súper complicado la boca siento que debió ser un poco más larga no me convenció yo soy muy criticón de mis propios trabajos y no me convencen nunca me convencen del todo mis trabajos y ahí como pueden ver estoy siendo lo más preciso posible con mi impulso del nuevo cirujano para hacer el cabello lo menos mal posible y ahí borré el boceto en verde que debí haber hecho desde hace mucho tiempo y olvidé lo cual me estaba complicando un poco la existencia porque me confundí un poco de los tazos en verde con los tazos en rojo porque si se dieron cuenta los tazos en verde tienen muchos más rayones por todos lados que se pueden confundir lo bueno que lo borré y me hizo un poco más fácil la vida ahí estamos trabajando con su cabello que como sufrí ese cabello pero se logró se logró que quedó decente no quedó mal ahí está el resultado final me agradó lo verán después más adelante ahí hago su brazo que estaba muy largo a mi parecer pero pues así es la vida, ¿no? a veces tienes brazos largos a veces no y pues al final de cuentas en eso en que consiste la navidad pues está ahí hago su pulserita y en el resto de su mano largo criticón soy, ¿eh? soy muy criticón conmigo mismo y ya estamos por terminar lo que viene siendo el boceto en negro y vamos a poder desaparecer lo que viene siendo la capa en rojo para poder proceder a pintarlo aquí hice una pequeña tradición de internet espero que me puedan disculpar pero fue más que nada por ustedes para ahorrarles tiempo de vista y trabajo a mi también de grabar porque lo que hice fue solamente repasar lo ya he hecho pero fuera de cámara ahora van ahí está ahí está atención a internet pero pues sí fue más que nada por ahorrarles ustedes la lo tedioso de ver como pasaba otra vez por donde ya había pasado es como que redundante pero pues pueden poner acá abajo en los comentarios si quieren verme pasar otra vez por donde ya estuve bueno ahora procedo a delimitar el área donde va a estar el color negro del cabello porque tiene los tonos como recolorarán negro y rojo entonces esto delimita el área negra para poder después hacer área roja como pueden ver ahí está y usé la herramienta esta de pintura que reconocerán del paint que pinta todo pero deja estos pixelitos en blanco que después igualmente corregí fuera de cámara espero que me puedan disculpar si quieren verlo ver como correjo que también es aburrido porque pues estoy pasando nuevamente por y estuve como ahí mas o menos pero igual si lo quieren ver puedo ponerlo sin ningún problema en los próximos videos claro igual si quieren este dibujo mas detallado lo puedo subir a la página de facebook sin ningún problema no pongamelo en los comentarios pero que igual igual lo haré mas detallado porque siempre soy muy fan de que un dibujo nunca es terminado nunca lo termina o sea siempre se le puede agregar algo mas a un dibujo siempre y ahí pues se van a hacer las sombras bueno saben que pueden dejar en los comentarios su carta favorita de Yu-Gi-Oh y yo los veré y posteriormente haré un dibujo de su carta favorita si me ponen algo en los comentarios si no me ponen nada porque ya me quedo sin trabajo y sin comer si estaré estaré muy pendiente estamos intentando revivir la página porque ya tiene un poquito un poquito de ausencia de nosotros por parte del equipo mi compañero ya está haciendo un trabajo por un buen trabajo en recuperar la página porque si ya estaba un poquito muerta y mas yo que tiene un año sin subir dibujo lo siento en verdad pero eso estamos intentando ser mas constantes con nuestro trabajo hay un poquito de sombra y sombra para la cara ahí estaba probando que tono le quedaría mejor a la cara y opté por ese tono de color piel un poquito mas oscuro no demasiado aunque después agregue un tono mas oscuro porque estaba pintando la oreja y como la oreja tiene una parte hueca pues tiene que ser mas oscura fuerza y dije mmm quedaría bien para otras partes del cuerpo y eso hizo solamente en la cara de hecho lo puse aquí en el entrecejo entre los ojos hay algo mas de las sombras en las manos y me paso directamente al brillo en el cabello olvidando hacer sombra en el oido saben que yo soy muy olvidadizo como si vieron los videos anteriores verán que siempre olvido las lenguas por ejemplo las bocas igual si vieron los videos anteriores sabrán que no tengo tripié jejeje bueno perdí mi tripié en una mudanza como todo buen youtuber y y pues me costaba dibujar en en físico pues por el diseño digital en este momento igual intentaré traerles mas adelante el formato físico de nuevo si creo que debí conseguir un tripié en este año y cachito que tengo sin dibujar otra disculpa este es el video de las disculpas ya ya casi terminamos no se preocupen ya sé que están hartos de oírme hablar y hartos de dibujar bueno eso si vieron el video entero porque por lo regular en los videos de dibujo se saltan de la primera parte al dibujo ya terminado como como si estuvieran viendo una película no por pero bueno esperemos que vean todo el dibujo intento hacer mi comentario como una plática entre cuates para que no se aburran demasiado de mi horrenda voz pero si ya estamos a punto de terminar quería hacerle el marco a la carta pero medio flojera igual si hago el diseño el dibujo más detallado para la página de facebook tengo que agregar ese marco que agregué y pues más detalles eso sí eso es de ley igual en la trampa hasta en internet que hice agregué este detallitos muy pequeños ah aquí está este es el dibujo terminado espero de verdad que les haya gustado un montón saben que pueden darle like a la página suscribirse activar la campanita para recibir el contenido del canal y en serio muchas gracias por ver este video hasta la próxima y y y y y y y